bienvenidos al canal bordados viviana en el vídeo de hoy les traigo las indicaciones del proyecto número 24 del mes de febrero 2023 después de mucho tiempo vamos a hacer un proyecto ya que pues vamos a cumplir tres años de estar en el grupo de whatsapp abrí el grupo en febrero del 2020 el tiempo que comenzaba la pandemia y pues ya han pasado tres añitos entonces en el grupo para animarnos y estar un poquito más activo y todo eso pues decidí decidí hacer este proyecto y pues mandarles un abracito a cada una de las compañeras y a cada uno porque también tenemos compañeros y pues hay que echarle ganas en este año 2023 hay problemas hay malas cosas que pasan en la vida pero hay que hacerlas a un lado y pues mantener nuestra mente ocupada en el bordado en algo que es muy muy bonito hacer sí pues bueno cumplimos aniversario en el de abrir el grupo de estar en compañía de cada uno y cada uno de ustedes y pues por eso está este grupo este proyecto especial sí entonces como es en febrero también los diseños que vamos a abordar van a ser que tengan que ver con el amor y la amistad sí el diseño que ustedes quieran sea de animalitos de parejitas de flores de alguna frase que diga lo que ustedes quieran bordar sí entonces esos van a ser los diseños diseños libres porque tengan que ver con el amor y la amistad o los diseños que ustedes puedan conseguir pero aplican las puntadas que les voy a dar a continuación las puntadas que participan son bordado fantasía tetera rosa bordado fantasía hoja pequeña de flor esta puntada la pueden utilizar en hojas o en flores bien sean pequeñitas o de un tamaño mediano entonces también va a participar la puntada bordado fantasía hoja número 28 que pues como vamos a hacer este tipo de proyectos pues ya ven que este diseño tres corazoncitos creo que va a lucir muy bonito en cualquier diseño que le apliquemos esta puntada y también va a participar la puntada de bordado fantasía canasta número 2 de las primeras canastas que borde que subí al canal esta puntada va a participar sí pues las pueden aplicar en cualquier diseño este no necesariamente en los mismos que yo borde y por último si quieren tejerle su orilla la que va a participar en la orilla número 84 que es la última que subido en mi otro canal que viene siendo esta la orilla es de una dos tres de cuatro vueltas y es muy fácil y rápida de hacer yo les digo como le hablan para que trabajen sus esquinas y les quedan de la misma manera así como yo lo hice entonces está la orilla que va a participar por si quieren terminar su servilleta yo lo que voy a estar bordando ya que no tengo diseños así en blanco que tengan que ver con el amor y la amistad voy a bordar en mi semanario de panes este ya casi lo ya lo tengo comenzado lo del día viernes y día martes voy a bordar en él no sé cuántas servilletas vaya a terminar yo este voy a estar bordando en mi semanario en este de los panes vean los días jueves lunes se lo voy a mostrar el del día domingo miércoles y sábado y éstas que ya están comenzadas yo voy a abordar aquí ya que no tengo diseños en blanco como les digo porque mi material está en otro parte sí pero el único diseño que tengo es este que ya está comenzado de esta parejita de golondrinas voy a terminarlo yo estaré bordando aquí yo creo que aquí ya no hay más que compartirles porque está apuntada ya está en el canal y también voy a abordar la tetera naranja y la tetera limón yo en estos diseños son los que quiero guardar en este mes de febrero son los que en los que me voy a enfocar también en esos dos bueno primero en terminar este luego en mis dos teteras ya que quiero terminar mi mantel de las tetera y también estaré bordando aquí en mi semanario en las dos tetera les voy a compartir dos puntadas que van a llevar corazones estoy estudiando unos gráficos y les voy a compartir esas puntadas entonces si quieren participar con esas puntadas también lo van a poder hacer que van a hacer de corazones en las dos y es con lo que yo voy a participar ya que es el único material que tengo aquí que más ahorita que tengo tiempo para abordar ya vieron que en enero terminé varios proyectos es porque bueno yo estoy en eeuu y estoy acá por trabajo pero en estos va a haber un tiempecito en el que no creo que voy a estar un poquito desocupada entonces estoy aprovechando a centrarme en el bordado y en compartirles entonces yo por eso tengo aquí estos proyectos porque creo que voy a tener tiempo de bordar bastantito entonces ya ustedes verán qué es lo que puedo bordar ahora sí espero acompañarlos primeramente Dios porque ya vieron que en proyectos anteriores pues no los terminé en el último creo que fue en el de abril no 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 borde mis diseños los tengo ahí ya pintados pero están en otra parte de acá de eeuu si este es el único material que yo tengo aquí entonces pues hay que guardar lo que tenemos qué otra cosa pues cualquier duda que tengan me la dejan en los comentarios si en la descripción como les digo voy a dejar enlaces a los grupos de whatsapp los grupos de facebook a la página de facebook también este los invito a si se quieren dar alguna idea de algunos diseños a la lista de reproducción de diseños terminados para que vean todos los diseños que he bordado aquí en el canal y en esos vídeos yo les doy las puntadas que utilicen cada uno de ellos ya tenemos en el canal bordada la tetera corazón por si ustedes la quisieran bordar en este mes y pues creo que es todo sí creo que esto es lo que les tenía que decir pues vamos a estar sí bordando en este mes de febrero diseños así de amor y amistad pues les quiero mucho muchas gracias por su apoyo por su ayuda hay momentos en los que pues estamos un poquito tristes desanimadas y creo que el bordado nos ha ayudado a todas a mí sé que a mí y sé que a varias más les ha ayudado así que las animo que se pongan a bordar ya ratitos primero hay que hacer nuestros deberes limpiar nuestro hogar para también estar a gusto bordando y ya luego también tener nuestro ratito y hacer esto que tanto nos gusta así que manos a la aguja abordar se ha dicho y nos vemos a final de mes que pues el mes de febrero trae 28 entonces ese día va a ser el día de la entrega de este proyecto entonces manos a la aguja y abordar se ha dicho la imagen de su labor la pueden compartir en el grupo de de whatsapp de que tenemos especial para los proyectos o en el grupo de facebook deben de poner su nombre muy importante que pongan su nombre y el número de proyecto y yo bordo con Viviana si pueden poner en un papelito en un papelito así número de proyecto proyecto 24 y yo bordo con Viviana eso es importante o lo hacen editando su foto o en un papelito ponen esos datos o si ocupan ayuda en la edición de la foto para poner sus datos yo o cualquier compañera nos le podemos ayudar ya que ahí en el grupo pues entre todas nos intentamos ayudar y nos ayudamos así que pues es todo nos vemos en próximos videos aquí los espero hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!